Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de septiembre. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué gran respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Seguimos usando Tarot Egipcio, Oshosen, Lenormann, Raider White y tu consejo de Arcángel. ¿Qué siente, qué piensa y qué gran respecto? Scorpio, te recomiendo que veas los vídeos de la quincena anterior, te los pincho ahí arriba donde también pongo las recomendaciones del canal. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus, Son Scorpio, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana el mensaje. A ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Muy bien. Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas con esta lectura. Compartirle la lectura a algún amigo o amiga que la estén necesitando y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos ahora tres Oshosen que vamos a leerlas al final. Ok. Sacamos Lenormand, así tenemos mucha data. La cruz. Sacamos tu Arcángel para esta quincena. Que claramente empieza a partir de hoy. Arcángel... Uy, Metatron te salió. Bueno, bueno, si no conoces a Metatron, búscalo, booleano, que es súper fuerte el mensaje de Metatron. El ángel, el arcángel de Dios, así que búscalo. Vamos a empezar con tu interpretación, Scorpio. Primero te digo los signos que están súper involucrados, que podrían ser de tu ex. Igualmente, ya con que seas, Scorpio, esta lectura es para vos, ¿sí? Veo fuerte el signo de Libra, Acuario, Scorpio, Tauro, Leo, Pisces. Bueno, esos serían los signos. En cuanto a los sentimientos, Scorpio, me sale la carta del Papa, el ermitaño, el Rey de Espadas. Y el 3 de Oro es invertido. Creo que esta persona sentimentalmente tomó una decisión y súper, súper firme, ¿sí? Está a full con ese sentimiento, con ese pensamiento de que la decisión que tomó es la adecuada. La decisión seria. La decisión que era lo que quería, su corazón, ¿sí? Scorpio, dejame decirte que la carta del ermitaño puede ser que también tu ex sea de Virgo y que habla sobre el camino de la soledad. Pero esa soledad que sirve para evolución, para aprender, para ir, digamos, ¿cómo decirte? Para salir adelante, ¿sí? Entonces, yo veo que esta persona claramente, con todo el dolor del alma, dijo, bueno, no más. No sé qué situación pasaste, pero dijo, no más, ¿sí? Y es una decisión súper fuerte la que tomo. Más allá de que, puede ser que después, viendo la lectura por las cartas que veo, es muy probable que muchos sí se arreglen. Pero, bueno, en este momento lo veo, o la veo, súper orgulloso, orgullosa, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale la transmutación, que es el carro, perdón, el mago, el cuatro de copas y el siete de bastos. Mucha carta invertida. Creo que el orgullo está impidiendo todo. Todo. Llamarse, hablarse, mandar su mensaje, pedirse perdón, tener más comunicación, todo. No veo que sea de tu parte. Yo creo que es de parte de tu ex que está súper cerrado, cerrada, ¿sí? Y, bueno, se adecua mucho a una lectura a una discusión que fue hace poco, o una separación, ¿sí? Cuando digo poco, hasta los tres meses. De tres meses para adelante ya veo que es algo con tiempo y que, bueno, claramente está súper decidido, ¿sí? Más hay contacto cero. Bueno, acciones a futuro Scorpio. O sea, mentalmente trata de hacer muchas cosas para no pensar también, es obvio en la lectura. ¿Sí? En el área del corazón no me salen copas, así que no veo a una persona que esté enamorada. Y en el área de la mente sí me sale la copa, pero invertida. Entonces es como tapar, 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 tapar para no sentir porque la decisión que tomó es intrínseca. Acción a futuro, bueno, ahí es donde está el cambio, ¿por qué me sale? Justamente la carta del cambio, la transformación, la inmortalidad o la muerte, el arcano mayor 13. ¿Qué habla sobre eso? Sobre un cambio 180, rotundo. Después me sale el 10 de copas, o sea, es una carta súper en cuanto a los sentimientos. Acá hay dos personas que forman una familia. Y después me sale María Martí, el sota de bastos y el 5 de oros. ¿Qué te puedo decir, Scorpio? Yo creo que esta persona sabe que tiene un sentimiento súper profundo. Pero ahora reina el orgullo. Pero con un personaje muy, muy bajo va a haber reconciliación, yo creo, en esta quincena. Creo que hay que enfocarse de manera diferente, ver las cosas de otra perspectiva. Aprovechar el distanciamiento para realmente empezar a ver las cosas de manera objetiva. Hacer el cambio necesario y seguir adelante. La cruz me sale, puedo interpretar esta carta como, como explicarte. Creo que es momento, ¿sí? De tomar una decisión, te podría decir. Para que esta situación no sea pesada. O la tengas ahí arrastrando, ¿sí? Bien. Carta de solución, el creador, totalidad y madurez. Bueno, o sea, recontra, acertado, porque me habla mucho sobre eso, sobre empezar a pensar las cosas de manera más madura. Ver ser más objetivo, más objetiva. Si hubo un inconveniente o una situación, hay que esperar que baje un poco el fuego, el ánimo caldeado o la situación. Porque se ve que acá hay una persona que está súper enojada. O que, bueno, tomó la decisión de decir, esto no es lo que me hace feliz. Más allá de que sienta, tenga sentimientos, pero bueno, el orgullo le puede, ¿sí? Le puede. También habla mucho sobre empezar a incorporar a tu vida meditación, momentos de relajación, de introspección. De, no sé, si alguna vez hiciste los chakras, hacelo, curate cada chakra. Bueno, todo lo que sea espiritual y relacionado a nuestra alma. Y, bueno, nos va a llevar un camino mucho más sano. Más que nada para poder aflojar el tema mental y relax a la mente. La mente también necesita relajarse. Te recuerdo tu arcángel, mirá lo que es. Metatron. Búscalo. Búscalo, ¿qué significa? En la búsqueda, lo que quieren es que busques. En la búsqueda vas a tener ese mensaje que seguro estás esperando escuchar o tenés ganas de aprender también, obviamente, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, Scorpio, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Si sos de Facebook, seguime. También te invito a mi fanpage de Facebook o a mi Instagram, que es supernova-tarot. Dijame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Paciencia, Scorpio, creo que acá todavía hace falta que pase abajo bajo el puente. Te mando un beso enorme y nos vemos ya en octubre para la primera quincena, ¿ok? Un beso grande, chao.